Sorpresa igual vergas, soy su amigo Benzino Esperen Machoco y ya estás viendo el... RESUMEN DE LA SEMANA LUNED Con los huevos hasta la garganta estaba el intérprete de Kim Jong-un ante el temor de que una mala traducción diera paso a que se armaran los vergasso y es que el mandatorio norcoreano tuvo una reunión histórica en Singapur con su antagonista y homólogo Donald Trump, quienes iniciaron conversaciones ¡con un inimaginable apretón de mano! Ya luego esos dos se dieron un encerrón Y al término de este Hasta de tocada de culo andamos los dos ¡Chotón eso! Según el intérprete del dictador de Corea del Norte El diálogo fue rípido Y estuvieron a punto de soltarse un par de bombas nucleares Sin embargo Él tuvo que endulzar la plática con frases como ¡Qué bonito color de piel tiene señor Trump! Y usted es mi líder supremo Mr. King Cuando en verdad se estaba mentando Toditita su madre ¿Quién viene a este demonio salvando al mundo? Y mientras que en Singapur se mostraba Civilidad entre dos malditas hienas En México era todo lo contrario Ya que durante el debate de candidatos a la alcaldía de Monterrey El aspirante de Morena El Pato Zambrano Amenazó compartirle la madre a su contrincante Enrique Barrios de Nueva Alianza Esto por hablar mal de su papi Pero este cobarde asqueroso Se dedicó a hablar de mi papá Se dedicó a hablar de mi papá Y si tú vuelves a mencionar a mi papá A quien amo con toda mi vida Te parto en tu madre Candidatos ¡Ay, me la bola! Las preguntas en esta situación son ¿Quién puta madre pone de candidato a un cabrón que se hace llamar Pato Zambrano? ¿Ah? Para cerrar esta ronda final El mensaje de Patricio Pato Zambrano ¿Y por qué chingueli dijeron el formato de Big Brother para este puto debate, coño? En su mensaje final Zambrano pilló un cinturón y una hebilla Se cree que para darle de cinturonazo a Javarrio Necesito una hebilla Una hebilla de un cinto Pero nadie se lo prestó Hubiera estado buenísimo verlo, coño ¡Una hebilla de un cinto! ¡Rápido! ¡Martes! No había comenzado el tercer debate presidencial realizado por Irline Izague Que ya lo había ganado Además de colocarse arriba en las encuestas por una cabeza ¡Impresionante! Mira cómo me tengo dura Impresionante Esto ante la nueva capacidad de propuesta de los aspirantes Como Anaya y Meade Que solo daban patadas de ahogados los igualañongas Mira, ¿y si te lo demuestro renuncias a la candidatura? No, 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 no Yo quiero desde aquí Desearle a la selección la mejor de la suerte Andrés Manuel Que para todo solo repetía la palabra corrupción Durante las casi dos horas de transmisión Si alguien adivina lo que hay en la caja por las pistas que voy a dar Se quedará con lo que contiene esta caja Corrupción Te voy a dar pistas Es algo para comer La corrupción No, no, no lo es La segunda pista es que es algo redondo Corrupción No, el color de esta cosa es anaranjado La corrupción Estás adivinando a los locos Y el bronco, que como lo ven Andaba de puto pidiendo que se besaran sus contrincantes Ahora dale un beso Dale pues Dale un beso Chato La que vas a besar es la de Saga, diablo ¡Diáncoles! No tenemos tratado de libre comercio Pero sí tenemos mundial Y es que la candidatura conjunta de México Estados Unidos y Canadá como sede del campeonato Fue elegida por la FIFA por sobre la candidatura de Marruecos Recibiendo el voto de 134 federaciones Mientras que su oponente solo logró 65 ¡Ay dios! Canadá y México tendrán 10 partidos cada uno Mientras que en Estados Unidos se jugarán ¿60? Bueno coño No será que esta madre es el TLC Puta Como siempre México Termina recibiendo pura migaja coño Vengo a aprender de ustedes ¡Jueve! Inicia la copa del mundo Y la bola de tinta se sorprenden al escuchar cantar a Robin Williams Angel Porque según ellos es una rola de Yuridia ¡Ay no mamen! Están meros idiotas Por su parte Putin Apuesta 10 pozos petroleros al príncipe de Arabia Saudita Cierran el trato en cámara lenta Para que todos lo vean Y luego no se hagan pendejísimos Y ya ha pactado todo el pedo Rusia le clava 5 goles a la selección saudí Pero los árabes No fueron a los únicos que se clavaron el jueves Y es que se dio a conocer Que la senadora con licencia del PT Y candidata a la autaldía de la delegación Álvaro Bergón de la Ciudad de México Laida Sansones Cargó al Senado 700 mil pesos de gastos personales Sin relación con su trabajo legislativo ¡Mira nomás! Desde tintes para el cabello Ropa Bolsa Y cuanta mamada se le antajo ahora a Doña Pelo Como por ejemplo 6.610 pesos En 12 kilos de bacalao noruego Y 2 kilos de jamón serrano ¡Ay no mames coño! ¡Todo salido de nuestros impuestos! ¡Ay hijo de la verga! Bacalao noruego que ni tú ni yo hemos probado En nuestra perra vida Y nos tenemos que conformar Con ese pinche bobo escama todo apetoso coño Pero la pendejada no termina ahí Ya que tu tía salió con la jalada esa De que esos recursos los utilizó Para ayudar a los más necesitados Nosotros lo dedicamos fundamentalmente A la casa de gestión en Campecha A las caravanas de migrantes A las fiestas decembrinas De nuestros trabajadores tan queridos Y pues apoyos personales De las gentes necesitadas Que acuden a nosotros ¡Ay sí! ¡Choto! Pero nada tonta Con factura al erario ¡Hágame usted el chingado favor! ¡Uy sí no! ¡Gracias doña Robin Hood! ¡Chísimo! ¡Me lo bendiga! Soy Esperanza Chaco Y quiero agradecerle a la senadora Laida González ¿Eh? Que me regaló este papel de baño usado Para limpiarme el culito Y lo limpia chido ¿Ah? Y costó 4 mil pesos Muy bien hecha senadora ¡Viernes! ¡A la verga! Las campañas electorales Porque comienza el segundo día de partidos Del Mundial Rusia 2018 Y es que la verdad Ya estamos hasta la puta madre Queremos ver y hablar De otra cosa Y no de estos maldecidísimos demonios El primer encuentro Es Uruguay-Egipto En el que los charrujos anotan En el último minuto Ganando 1 por 0 ¡Ay Dios mío! Mohamed Salah No pudo jugar por lesión Y su carita de tristeza Te rompe en dos el corazón ¡Coño! ¡Cómo te odio Sergio Ramos! El segundo partido Fue entre Marruecos e Irán Que terminó con marcador de 1 1-0 con autogol de los marroquíes Al minuto 92 ¡Pinche partido! ¡Mero gacho! Juega más el equipo llanero de mi ranchería El Real FC Acachéapan y Colmena Y pa cerrar con broche de oro España contra Portugal Que la neta Fue un partidazo Con goles de Diego Costa y Nacho Y un hat-trick de Cristiano Ronaldo Marcador 3-3 Pa su perra madre Sábado Llega José Antonio Mita Tabasco Pero no vale verga Porque ni va a ganar Domingo Impresionante México vence Alemania 1-0 con gol del Chucky Lozano Chucky, Chucky, Chucky ¡Gooooool! ¡Alemania ya lo sabe! ¡Les toca la desague! Me voy a reventar un cabomón ¡Allá nos vemos! ¡Adiós!